Hace algunos años Eduardo Casar me regaló este libro, que además este año para mis entradas viene muy al caso, Las Bibliotecas Perdidas, de Jesús Marcha Malo, editado por Renacimiento. Cuenta muchas anécdotas sobre bibliotecas y libros perdidos, y en la página 62 vienen una serie de trucos de algunos escritores que, pues sí, sugieren para escribir novelas. Por ejemplo, esta de Henry Miller, que es estadounidense, escritor y muy conocido por El Trópico de Cáncer y El Trópico de Capricornio. Él, por ejemplo, defendió siempre que trabajar un cómodo constituye una innegable ayuda para la imaginación. Otro de los escritores aquí referidos es John Abdike, espero pronunciarlo bien, también estadounidense, y muy famoso por haber ganado el premio Pulitzer con dos de sus obras dedicadas a Un Famoso Conejo, una serie de novelas. Y él decía que para superar los momentos de sequía, lo bueno es imaginar el libro que está escribiendo en las baldosas de una biblioteca pública, con las cubiertas gastadas y subrayadas. Eso es un método infalible. Esto dice Jesús Marcha Malo en su libro Bibliotecas Perdidas, y nosotros esperamos que no dejen a la imaginación y no se imaginen más la dichosa palabra porque ya estamos aquí, ya es sábado, ya son las 8 y esto es Canal 22. Y desde luego pónganse cómodos, nada de ponerse incómodos, pónganse cómodos porque esto está a punto de comentar. Bienvenidos. Cada cual no ve en el mundo, Esto afirma, entre muchas otras cosas, Nicolás Gómez Dávila, para algunos el mejor aforista de la lengua española. Y también dice, solo una página más tarde, lo siguiente. Las ideas tontas son inmortales, cada nueva generación las inventa nuevamente. Esto dice Nicolás Gómez Dávila en sus escolios. Yo tengo para ustedes una idea inteligente, que es la de leer sus escolios, y que mientras tanto, mientras esto ocurre, ustedes pueden acompañarnos aquí en La Dichosa Palabra. Soy Pablo Abullosa, bienvenidos. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad. Esta es una de las muchísimas y maravillosas frases que nos dejó uno de los pocos gobernantes verdaderamente estadistas, llenos de poder, pero también llenos de sabiduría, lo cual no es muy frecuente. El emperador Marco Aurelio. Soy Germán Ortega Chávez. Muy buenas noches. Bueno, aquí hay un haiku de Carlos Gutiérrez Cruz. Es sobre el alacrán y dice, Surge de algún rincón en medio de un paréntesis y una interrogación. Yo soy Eduardo Cazar. Bienvenidos a La Dichosa. Pues hecha las presentaciones, no nos queda más que recordar esa pregunta que les lanzamos desde hace rato en las redes sociales y que ya saben que tiene que ver con un personaje. Y les damos ciertos aspectos de su vida bastante curiosos, bastante divertidos. A ver qué les parece esto. Creyó que sus abuelos eran sus papás y llamaba tío a su padre. Un día después de asistir a su boda, uno de sus invitados dio un golpe de estado. Fue Bigamo. Se le murieron varios hijos, incluido el que llevaba por nombre su apellido. Hubo protestas porque don Porfirio se negó a recibirlo. Cuando le practicaban la autopsia, se apersonó su cuñado y secuestró el cerebro. Pero no, no sabía que haya sido un personaje nada indiferente a la cultura, pero desde luego sí creemos que fue muy leído, que sigue siendo muy leído y es nuestro personaje de hoy en La Dichosa Palabra. Escríbanos y háganos saber ese personaje que se esconde ahí. Y antes de pasar a las preguntas, yo quisiera decir dos cosas. Una, mandar un fuerte abrazo a la familia de Froilán López Narváez, que falleció el fin de semana pasado y que todos sabemos o recordamos que era un periodista, un escritor, un docente, un gran bailador. No en vano su frase de la rumba es cultura. Y pues un promotor cultural al que yo decía en redes que este programa le debe mucho. Pablo Bullosa recordaba que el nombre de este programa se le debe a él. Era un televidente asiduo de nuestro programa y él decía también que comunicar es afectar. Nosotros esperamos afectarles a todos ustedes porque a nosotros nos afecta el que Froilán López Narváez ya no está aquí. Así que un fuerte abrazo a toda su familia y también les quiero enseñar lo que aquí no hay un premio porque no hemos ganado ese premio Createi que el lunes pasado se celebraba en el primer certamen audiovisual de programas de televisoras de divulgación científica y cultural. La dichosa palabra estaba nominado como Mejor Programa Educativo. Ganó el programa Ciencia a la Carta 2 de TEC TV de la Televisión Argentina, a quien felicitamos por supuesto. Y pues ojalá podamos llegar a ver todos esos programas que estaban nominados. Y también como decía Pablo Bullosa, nos felicitamos porque desde luego ese premio, esa nominación ya era muy buena y es gracias a ustedes. También es gracias a ustedes todo el contenido de este programa y gracias a sus preguntas nosotros podemos hablar. Así que vamos sin más ni más a dar comienzo con esta pregunta de Pablo Hernández que nos pide hablar sobre el surrealismo. El surrealismo es el movimiento de vanguardia más importante que hay. Realmente es el que marca como el paradigma de qué es un movimiento de vanguardia. ¿A qué se refiere esto? No movimiento de vanguardia en la moda ni en otros lados, sino en la literatura. Es decir, después de que el modernismo, ese tipo de poemas, hagan de cuenta como de Amado Nervo pasó con su madre, qué rara belleza, qué rubios cabellos de trigo garzul. El modernismo se iba agotando y surgieron los movimientos de vanguardia. El surrealismo es en realidad una manera de desabrocharse el brasier de estas constricciones que eran magníficas y que se habían creado a lo largo de mucho tiempo con todos los poetas modernistas. El modernismo no es nada despreciable, pero el surrealismo lo que hizo, junto con los movimientos de vanguardia, fue abrir canales, abrir ventanas, abrir otras maneras de ver las cosas. Es muy típico el movimiento surrealista porque es un movimiento francés, hacían sus manifiestos, decían vamos contra esto, vamos contra el otro. Y uno de los elementos que más usaba era la cuestión de la escritura automática, es decir, escribir lo más rápido que se pueda para ver qué sale. Incluso a nivel terapéutico puede resultar muy interesante porque es dificilísimo escribir saliéndose de la red de la gramática. Eso es una de las prisiones, cualquier atún me lo podrá confirmar si los atunes hablaran. Porque uno, bueno, puede juntar a un paracaídas con una botella y a un celular, con un reloj y a un reloj con una pluma y a una pluma con un ave y vean, en el momento en que ya la pluma me llevó al ave, ya perdí en el juego surrealista. Y me da mucha pena porque es delante de todos ustedes. Hay el mejor libro que yo conozco de surrealismo es la Antología de la Poesía Surrealista de Aldo Pellegrini. Y yo creo que el surrealismo es un movimiento muy vigente porque creo que es una gran escuela de libertad, de deshacimiento para quienes comienzan a escribir poemas. Y quienes dicen, ay, es que yo te extraño mucho porque no sabía que estabas dentro de mí, en mi corazón. El surrealismo puede decir, bueno, es que yo me estriño mucho porque al saber de dónde sales, yo no sé quién será, ni tú, ni yo, ni si somos desperdicios o somos la alimentación. Es decir, ese tipo de cosa, como este poemita surrealista que me acaba de salir, es algo que puede ser una magnífica escuela. Deshacimiento, calma, libertad. La poesía es un ejercicio de libertad para escribir y para lograr expresión. A mí me gusta mucho Benjamín Peret, Jacques Prevert, de los surrealistas, y nosotros tenemos un gran surrealista que es Javier Villaurrutia, aunque todos sus elementos los pone en poemas que son muy coherentes. Pero bueno, hasta ahí acabo para no alargarme a lo surrealista y hacer un cadáver que en vez de ser exquisito, huela feo. Yo solo quisiera agregar que como la pregunta era el surrealismo en general, me parece muy de destacar aquí que hablamos de literatura fundamentalmente, que incluso en las artes plásticas, en los movimientos de vanguardia que se inician en 1904, 1905, con el final de los navís y el fobismo, de todas esas revoluciones plásticas, el constructivismo, el expresionismo, el cubismo, el neoplasticismo. El último es el surrealismo y el surrealismo siempre tuvo su conexión con la literatura, incluso en las artes plásticas, lo cual no es tan claro con el expresionismo o con otros movimientos en los cuales tenían raíces plásticas. En cambio, el movimiento surrealista se inicia incluso los Luis Aragón, André Breton, eran fundamentalmente poetas y sus inspiradores eran también literatos, L'Otremont, Rimbaud y muchos de los simbolistas del siglo XIX, y que siempre de alguna manera hubo un referente literario, un referente literario, y esa lucha en contra de los referentes imaginales o concretos siempre estuvo en el surrealismo plástico también. A mí me hubiera gustado preguntarle, Eduardo, si Rayuela no es una novela surrealista, porque no está construida, digamos, en la narrativa previa a los movimientos de vanguardia. Sería imposible una novela como Rayuela en el siglo XIX, ¿no? Lo que pasa es que una novela como Rayuela es una novela que lo que hace es desestructurar las cuestiones temporales de una narrativa. Es decir, una novela como Rayuela te propone un juego, que leas los capítulos brincados o alternados, que de todos modos uno como lector va reconstruyendo. Eso es lo que más o menos decía. Es decir, la gramática obliga, ¿sí? Que era una cosa que decía un clásico que acabo de inventar, que soy yo, que es la cuestión de siempre acomodamos la historia y le damos su secuencia. Yo no... El surrealismo es más a nivel de enunciados poéticos. Hay un poema de André Breton que se llama Amor Libre. Hay una cantidad de asociaciones impresionantes y alguna de ellas da en el clavo de algo que sí es significativo y no solamente un alocado volumen de palabras. Dice, sus cejas de borde de nido de golondrina. Ah, caray, aquí hay una opción, aquí hay una curvatura, aquí hay un color, aquí hay una novedad. A mí me resulta muy difícil, por eso lo proponía como un juego, hacer enunciado sin sentido. Pero por ahí va ese juego. En cambio, Rayuela, pues es una... Lo que hace es desestructurar la lógica arquitectónica de una novela, ¿no? Etcétera. Llama la atención cómo esas propuestas artísticas, ¿no? En todas las disciplinas, sobre todo la literaria de la que estamos hablando, siempre se trata de crear algo fuera de lo normal. Y cómo la palabra surrealismo o surrealista, hoy en el vocabulario común, se ha convertido en algo más pasivo, ¿no? Cuando decimos que esto es surrealista es porque nos parece inimaginado, raro, fuera de lo que podíamos esperar. Y cómo hemos carecido en el lenguaje ya coloquial de esas propuestas, de proponer algo surrealista y que realmente uno sea el actor y el autor de esas cosas fuera de lo esperado. Lo que no está fuera de lo esperado son nuestros libros que cada sábado les estamos aquí presentando para todos aquellos que nos manden la dichosa palabra de cada sábado y se pueden llevar algunos de los títulos que estamos presentando. Hoy la definición dice así, perteneciente o relativo al norte. Es un sinónimo de septentrional y la palabra que gustamos viene de la personificación de un viento. Esa es nuestra definición y estos son los libros. Tenemos un curioso pero clásico manual amatorio, El arte de amar junto con los remedios de amor del inmortal Ovidio, una cortesía de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Y para ustedes del Fondo de Cultura Económica de AC Moorhouse, este fantástico libro, Historia del Alfabeto. Y para ustedes, si es que le atinan, pero no para ustedes si no le atinan, Signus de Carlos Alvaguate por Editorial Edelvives. Bueno, hay que decir que si a alguno de estos títulos se les antoja, también pueden ir a la librería y comprarlo. No esperen solamente a que la dichosa se los haga llegar, sino se trata de leer y de compartir esa experiencia lectora. Nosotros tenemos que irnos a un corte, pero seguimos. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y tenemos una pregunta que nos hace Doña María del Rocío. No nos ofrece su apellido. Dice, por favor, hablen de un científico, creo que de Yugoslavia, del cual Albert Einstein tomó sus descubrimientos e inventos. Bueno, a ver, inventos, inventos, quién sabe. Y Yugoslavia, pues sospecho que no existía cuando Albert Einstein estaba, cuando Albert Einstein era joven, pero ¿alguien se avienta? Bueno, pues yo primero diciendo que en efecto, pues yo creo que la palabra, con todo respeto para la señora que nos pregunta, la persona que nos pregunta, pues invento, creo que es otra cosa, ¿no? Invento es hacer algo en base a un desarrollo tecnológico, en base a un desarrollo tecnológico, y pues perfeccionar algo que se ha estado haciendo. Pero yo creo que Einstein, pues no es tanto que inventó, sino realmente sus aportaciones a descubrimientos del funcionamiento del universo, de la física del universo, de cómo está construido el universo. Entonces, yo también diría que la palabra invento está un poco desviada. Sería más bien los descubrimientos de Einstein. Y bueno, yo opinaría que indudablemente se debe estar refiriendo a... Y ahí está también la cuestión con lo de la Yugoslavia. La antigua Yugoslavia, cuando existía, pues afirmaba en sus libros y en sus referencias culturales que era un yugoslavo, que este personaje era un yugoslavo, porque nació en el territorio en el que después se convirtió Yugoslavia. Incluso hay un monumento a este personaje, Ruggero, Ruggero Voscovich. Él, su familia del lado de su mamá era italiana, entonces le pusieron Ruggero. Y luego, pues, Rugger y luego Roger. Roger depende de quién lo pronunciaba. Y los croatas dicen hoy que debemos decir que era un científico croata, porque nació en Dubrovnik, ¿no? Nació en Dubrovnik, una familia de Dubrovnik, lo que, pues, era una república independiente. Los venecianos dicen que como tuvieron tanta influencia en Dubrovnik, era veneciano. En fin, eso no es lo importante. Lo importante es que este personaje está considerado por muchos, incluso por historiadores que lo retomaron, porque prácticamente se olvidó casi en el ámbito, en el ámbito de la historia de la ciencia se olvidó, pero los científicos nunca lo olvidaron. Pero en el ámbito de la historia de la ciencia, en la primera mitad del siglo XX, prácticamente se olvidó la existencia de este personaje que ahora muchos consideran a lo mejor el científico, diríamos, de avanzada, de ideas, de imaginación, de conceptualización, ¿no? De hipótesis más sorprendentes de la historia de la humanidad. Incluso Arthur C. Clarke decía que Leonardo da Vinci o Julio Verne, digamos, como seres que imaginaron un futuro tecnológico, científico, se quedan muy atrás de todos los avances de Voscovich. Indudablemente, Maxwell, Maxwell sabemos que se apoyó en Voscovich. Por supuesto, los científicos de las matemáticas no eclidianas del siglo XIX se apoyaron también en Voscovich. Y también este personaje vivió en el siglo XVIII, me olvidé decirlo, nació por ahí de la primera década o principio de la segunda década del siglo XVIII y murió ya entrada la Revolución Francesa, ¿no? Murió como francés, recorrió toda Europa, incluso hay datos de que a lo mejor llegó a América, que también viajó a América, viajó a Europa Oriental, estuvo varias veces en Constantinopla y es un personaje verdaderamente increíble. O sea, él imaginó y escribió claramente acerca de universos paralelos, habló acerca de una teoría física del campo unificado, lo que después Lancelot Low-White, un ingeniero que colaboró con Einstein, se sorprendió tanto junto con Einstein de los trabajos de Voscovich, que entre los dos se apoyaron en muchas cosas de Voscovich y Lancelot Low-White hizo una biografía, igual que Elizabeth Hill, tiene una de las mejores biografías de Voscovich, se hizo un congreso en 1956 en Sarajevo, en honor a Voscovich, y por supuesto se sigue investigando, no en el lenguaje, por supuesto, matemático moderno, pero incluso dicen que se adelantó a la conceptualización del átomo moderno, acerca de, como se llama, de muchas de las teorías, como la teoría cuántica, están en sus escritos y muchos científicos dicen que todavía no hemos podido explorar muchas de las ideas que están en más de sus 78 libros que nos dejó, desgraciadamente nos los dejó en latín y las traducciones al inglés han sido muy escasas de algunos de sus libros. Es realmente un personaje tan sorprendente que algunos científicos y algunas gentes, como Isaac Asimov, dijeron que sería el candidato perfecto para un hombre del futuro que viajó hacia el pasado, de tantas ideas que aportó, de tantas concepciones que aportó, era ingeniero, era además poeta, dicen que su poesía es fantástica, en fin, un personaje enigmático del que hay que seguir estudiando. Buenísimo. ¿Alguien quiere agregar algo, chicos? No, yo no lo conocía, así que atentísima. En cuanto a la de Yugoslavia, creo que con ese nombre es del siglo XX, no sé muy bien en qué momento se fundó Yugoslavia, pero Yugoslavia es del siglo XX. Sí. Obviamente en el siglo XVIII pues no existía todavía nada de eso, pero sí, la geografía europea ha cambiado muchísimo, muy interesante personaje. Vámonos rápidamente con la dichosa palabra de esta noche. Recordemos que nosotros les proponemos una definición que creo que está sencilla esta vez. Vamos a ver. Perteneciente o relativo al norte, septentrional. La palabra que buscamos viene de la personificación de un viento. Para quienes conozcan la respuesta, tenemos de publicación del Colegio Nacional de este gran científico, Adolfo Martínez Palomo, perdón, de este gran escritor, pensador también mexicano, Haydn y Mozart. Tenemos también una antología de poesía hispanoamericana que debo decir que no conozco, pero que se me antoja mucho, Sombra de la Memoria, que hizo Philippe Olé Labruné, es el compilador, y la publicó el Fondo de Cultura Económica. Mañana voy a ir a conseguirla. Escribir cuentos es una manera de seguir siendo niños, así debe pensar el italiano Ivo Rosati cuando escribió El Hombre de Agua. Este es el autor de este libro publicado por Calandraca con ilustraciones de Gabriel Pacheco y con traducción de Sandra Hombrero. Bueno, pues es sobre las diferencias de los seres humanos y aquí lo particular es que trae unos códigos QR para que las imágenes cobran vida y entonces sean animativas. Bueno, de alguna manera todos nosotros siempre hemos sido parte de la compañía de Gutenberg, pero vean la siguiente cápsula sobre Ex Libris y van a ver que hay quienes están más cerca de Gutenberg que nosotros. Nos encontramos el día de hoy en la Asociación Mexicana de Grabadores Esta asociación a partir de su inauguración de origen con el maestro Alejandro Lovardio Carreño nos hemos dado la tarea de promover difundir la cultura. Dentro de este ámbito se ha tomado muchas disciplinas tradicionales como son el grabado en específico ¿verdad? Grabado en madera, metal, dibujo, pintura, etcétera con sus talleres y en esta ocasión queremos hacer resaltar una parte importantísima a nivel cultural en el mundo en el gran universo del libro ¿verdad? hay una parte importantísima muy interesante y muy valiosa a nivel cultural que es el exlibris el exlibris son imágenes o estampas grabados realizados en un proceso tradicional sobre matrices de metal en ocasiones de madera hoy día inclusive se maneja el offset y el punto básico del exlibris es identificar la propiedad del mismo ya sea hacia particulares o a bibliotecas tenemos algunos ejemplos por ejemplo de libros antiguos donde hay una impresión que normalmente se localiza o se ubican en las guardas iniciales y páginas últimas así como las plaquitas que tenemos aquí que son de realización prácticamente tradicionales también tenemos placas bueno en este caso un grabado más más amplio más grande formato mayor para que se vean los detalles ¿verdad? ¿sí? este tipo de trabajo como decíamos se realiza por medio de técnicas ancestrales técnicas como por ejemplo el buril que es un corte directo que se va haciendo se va manejando ¿sí? hasta obtener la imagen o la referencia del tema o de la información que se quiere manifestar en este caso se dan los datos del dueño ya sea como decíamos particular o de alguna biblioteca aprovechando pues los invitamos a que vengan a visitarnos colaboren con nosotros se integren para que sigamos promoviendo y continuando esta difusión de Cultura y el Arte y aprovechamos también para mandarles un saludo al público de La Dichosa Palabra gracias seguimos aquí en La Dichosa Palabra con sus preguntas Janine Izquierdo nos pregunta ¿qué diferencia hay entre papiro y pergamino? bueno pues supongo que hay muchas y no es decir son dos soportes de escritura dos elementos donde hasta la fecha pero sobre todo antiguamente se podía escribir antes de la llegada del papel pues había que inventar lugares y materiales donde escribir y dos de ellos fueron el papiro y el pergamino el papiro es anterior el pergamino es posterior y se podría decir que digamos bueno las formas de manufactura son diferentes si quieren ahora les explico rápidamente pero sobre todo a mí me llama la atención que uno sea más vegetal y el otro más animal por así decirlo el papiro es vegetal porque es a partir de una planta que nace en las orillas de los ríos sobre todo si dice que en Egipto y de hecho en Egipto es donde se sitúa la elaboración y sobre todo la producción en masa del papiro y se escribía sobre él con una caña cosas vegetales las láminas bueno pues se secaban se raspaban se ponían en vertical y en horizontal se solía escribir sobre la parte donde estaban las láminas en horizontal y entonces en las verticales no se podía escribir por eso quedan rollos muy bueno láminas muy largas que se enrollaban y eran un poco complicados tanto de manejar como de conservar como de trasladar se deterioraban antes porque el hecho de desenrollarlos y enrollarlos continuamente pues hacía que todo se deteriorara un poco y pues evidentemente era muy complicado encontrar información porque a veces tenías que desenrollarlo todo había papiros hasta de 40 metros no era lo normal pero sí se lograba llegar esas extensiones se utilizaba el papiro también para otras cosas para hacer por ejemplo materiales de vestimenta o sea mestuarios sandalias velas de barcos se tomaba en jugo decía que tenían propiedades de alimento y bueno nutritivas pues y viene del griego papiros del que luego nosotros lo tomamos para la palabra papel aunque dicen que fue un préstamo del egipcio bueno esas son cosas que lo podrán ser verdad o no pero son teorías sustentadas por lo menos el pergamino sin embargo es más animal el pergamino es la piel de una res que después de diferentes tratamientos de curtir y de rayar con cal con piedra pómez de extender en un extensor no sé cómo se llamen pero vamos básicamente era como un atril donde se les empezaba a estirar hasta que quedaba una lámina muy finita muy finita y entonces se podía ahí escribir se escribía con pluma de ganso entonces es más animal también en ese sentido que el vegetal que era el papiro la palabra nos llega del bizantino de pérgamo es literalmente es un gentilicio por así decirlo porque en pérgamo ahora parte de lo que es Turquía pues era donde se hacía la mayor producción tampoco tenemos muy claro si fue ahí el origen porque aunque el pergamino dicen que viene a sustituir el papiro sobre todo cuando Europa digamos el imperio romano se divide en dos y entonces se queda Egipto en el lado oriental cortan sobre todo como el intercambio de papiros con Europa Occidental entonces Europa Occidental se queda sin material para escribir y deciden inventar el pergamino mucha gente dice y sostiene que el pergamino ya existía desde el 2500 antes de Cristo y entonces que digamos que convivieron durante un tiempo el problema del pergamino sobre todo es que se necesitan muchas reces muchas cabezas de ganado para lograr un libro entonces es muy complicado muy costoso y muy lento el proceso de hecho fíjense parte de ello yo una vez vi un documental que se llama la historia de la escritura que es fabuloso no me acuerdo bien en qué plataforma lo vi pero decían por ejemplo que a la hora de separar y de dejar muy finita la piel del animal lo que se veía a veces era plasmado el esqueleto que había quedado plasmando entonces a la hora de doblar por eso se le llamaba lomo porque ahí quedaba casi la columna vertebral del animal y por eso hoy llamamos lomo a esa parte del libro evidentemente había que utilizar muchas muchas páginas y muchas muchas pieles para lograr un libro por lo costoso lo que hacían era invertir muchísimo en eso y entonces empezaron a hacer incrustaciones de oro miniaturas y colorear y entonces adquirían un valor monumental se hacían libros que costaban un año dos años tres años de nacer y por lo tanto pues escaseaban era mucho menor la producción de pergaminos que de papiros a veces decían que ya iba a costar lo mismo que una casa en ese entonces tampoco sé qué tipo de casa posiblemente pero a ese nivel estamos hablando de el acceso a la cultura en esos tiempos y bueno pues con el pergamino evidentemente se hacen instrumentos musicales entonces hemos visto las panderetas los tambores se hacen también de este material y ambos fueron luego sustituidos por el papel que llegó y que era mucho más barato mucho más rápido la producción era digamos más sencilla o era más fácil de conseguir a gran escala y con el tiempo las técnicas que se fueron mejorando se logró empezar a escribir por las dos caras de tal manera que eso permitía cortar lo que hoy conocemos como página y la encuadernación en lugar de enrollar ahora sí se podía encuadernar y eso fue como también toda una revolución dentro de no solamente de la producción de los soportes de escritura sino también de la producción de estos libros y como consecuencia mayor el acceso a la educación se podían llevar se podían copiar libros mucho más fácilmente y más rápidamente y llevar a muchos más lugares entonces digamos que el papiro y el pergamino a grandes rasgos se podría decir que esa es la diferencia porque pues sí son dos materiales completamente diferentes pero ambos se utilizaron para escribir y yo creo que hasta la fecha todavía se pueden conseguir estos materiales para escribir evidentemente como mucho de colección y para ediciones muy sofisticadas se pueden utilizar en máquinas de escribir hoy en día y los papiros yo creo que ahora mismo andan rondando se dice que hay cerca de 500.000 ejemplares todavía conservados lo cual es una maravilla porque después de tanto tiempo un material tan sumamente frágil pues que esté todavía a nuestra disposición sobre todo museos y demás pues es también un tesón entonces a grandes rasgos es lo que yo diría que se me ocurre de diferente yo quisiera ahí intervenir para decir una cosa que no es científica pero que se me ocurre mucho con esto que acabas de decir el papiro es vegetariano y el pergamino no todo libro está en estado vegetativo hasta que alguien al leerlo lo vuelve a la vida ¿sí? eh acabas de nombrar un una noción que es la de soporte de lectura los soportes de lectura de ahí viene todo el planteamiento de McLuhan de Marshall McLuhan que dice que el medio es el mensaje eh nos modifican todo yo una vez vi un libro eh que era un libro de poemas y en vez de que los poemas estuvieran así estaban así ¿sí? y eso era muy 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 difícil el libro de alguien ¿verdad Eduardo? era un libro de alguien era del primo de un amigo era un primo de un amigo un poeta de un poeta no sé ahí sí realmente no sé pero bueno el rollo era que al leerlo eh perdón fíjense cómo empleé la palabra rollo que es una palabra muy pergamina y papira eh al leerlo uno sentía como que estaba viendo un calendario de Gloria Trevi una cosa muy distinta es decir la lo lo eh nuestra actitud con los soportes es otra actitud ¿sí? yo he visto reírse a mucha gente con esto ¿sí? y se ríe muy sinceramente pero hay una modificación en todo ese enfoque eso a mí se me hace una maravilla que se pueda uno eh meter y platicarlo y reflexionarlo los soportes de lectura las tablets eh el Kindle y todo esto ¿sí? no modifican la actitud ¿sí? no es lo mismo entrar a la facultad de filosofía y letras con un libro pesado que se llame Fenomenología del Espíritu y que uno lo vaya plaseando así a llegar con tu este con tu tabletita ¿sí? es decir eh eso es ¿por qué? porque también el lector siente algo según el soporte en el que esto esté por ahí era mi reflexión que me me gustó mucho eso yo aprovecho para volver a recomendar el infinito en un junco que que aborda este problema y y recuerda este Irene Vallejo como ensayamos todo tipo de soportes ¿no? para la escritura eh la tierra la madera el metal la cera y pues sí también el papiro y el pergamino que fueron de los que más éxito tenían y algo que añade Irene Vallejo que me parece muy interesante es que cuando eh en la etapa previa a la imprenta pues eh reproducir libros exigía un enorme esfuerzo porque ya fuera en papiro o en pergamino o en cualquier otro material no eran muy durables se arruinaban con la lectura y y para que siguieran existiendo los mismos libros había que hacer un enorme esfuerzo económico y y de tiempo para reproducirlos a mano porque así era como se reproducían los libros de uno en uno a mano ¿no? y esa época pues nos parece muy muy distante y son solo unos cuantos siglos de hecho ese libro se llama el infinito en un junco por eso porque a partir de un junco que es de donde sale la plaza del papiro en las orillas del nilo eh pues sale todo el infinito que es el conocimiento que nos ha permitido como especie evolucionar una cosa que también decían en este documental que caray es que no me atrevo a decir si era la CBS o la BBC porque seguro estoy cometiendo cualquier atrocidad pero bueno en la historia de la escritura que prometo que en el próximo programa les investigo bien el dato eh dice que hay un mercado de caligrafía anual que se hace en una ciudad de los Países Bajos donde en cada escritorio se sienta un escriba a demostrar con un soporte con un material diferente de escritura como eh la tinta o con lo que escribieran cada soporte eh también se absorbe y cuál era lo más fácil o lo más eh cómodo para poder leer porque también cómo se escurre la 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 tinta adentro hace que las letras sean más legibles o no y sea más cómodo y entonces había para según qué tipo de documentos elegía el papiro o el pergamino o tantos otros porque era más fácil este de poder leer eh también les voy a deber de ese dato pero se los tengo la semana que viene a ver eh perteneciente o relativo al norte septentrional la palabra que buscamos viene de la personificación de un viento y tenemos para ustedes tenemos una maravilla que se llama lo diferente de Hugo Iriat iniciación en la mística este libro yo lo encontré antier cada vez que veo un libro de Hugo Iriat que para mí es uno de los hombres más sabios del mundo lo compro ya voy me falta muy poquito miren aquí viene la marca es un libro con una sabiduría además accesible es de Random House Mondadori de Almadía tenemos con portada de Alejandro Magalénez como siempre de la estupenda Isabel Zapata in vitro un ensayo sobre embarazo porque hay muchas maneras de llegar al embarazo y me tengo que hay mucho de Aurelia ahí metido en esta compartir experiencias sobre miedos incertidumbres y sobre todo finales felices muy buen ensayo y para todos aquellos que estén pensando en ese proceso este libro y tenemos también de un sabio que muchos hemos leído de Víctor Frank psicoterapia y humanismo tiene un sentido la vida publicado por el Fondo de Cultura Económica pues ahora nos vamos a un pequeño corte como dice el ganado vacuno cuando ya está servido en una mesa venimos de un pequeño corte y tenemos unas pequeñas preguntas que se pueden volver muy grandes como esta que nos hace Ana María C ¿Qué es un cliché y por cuá perdón ¿Por qué se supone que es un defecto? Bueno un cliché es un lugar común una digamos un cliché es muchas cosas pero en términos lingüísticos pues diríamos que es una expresión ya muy manida ya muy gastada por el uso que se oye una y otra vez y que por lo tanto ha perdido su fuerza su fuerza expresiva ¿No? Eso es en términos digamos cotidianos a lo que llamamos un cliché también hay digamos una dimensión más amplia del cliché que tiene que ver con el pensamiento de la gente con salirse de los lugares comunes no solo en términos de su expresión lingüística sino en términos incluso de lo que hacemos de nuestro comportamiento de nuestros pensamientos también ahí hay digamos comportamientos tan repetidos que están gastados y que ya no le dicen mucho a la gente creo yo lo mismo pasa con las con las ideas hay ideas que independientemente de que sean ciertas o falsas pues al expresarlas o al manejarlas se vuelven lugares comunes y carecen de fuerza y se vuelven muy predecibles y yo creo que una característica humana importante es la individualidad y la individualidad no puede mostrarse sino fuera de esos lugares comunes que cumplen también obviamente con su función comunicativa digamos como ejemplos de lugares comunes lingüísticos pues en años recientes están desde el vital líquido hasta la escalada de violencia parece que nunca podemos dejar de hablar de la escalada de violencia los ejemplos los ejemplos sobran pero me gustaría hablar un poco del origen de la palabra porque eso se relaciona un poco también con los temas que ya abordamos hoy mismo en el programa digamos cuando hablamos del surrealismo pues que hizo el surrealismo luchar contra ese lugar común y de hecho eso no es solamente algo de las vanguardias una y otra vez en las artes y en la literatura se trata de escapar del lugar común hay un libro de Martin Amis que a mí me gusta mucho reúne sus ensayos literarios sus ensayos de crítica y el libro lleva por título la guerra contra el cliché la guerra contra el cliché que creo que es algo que todos los verdaderos artistas los verdaderos escritores los verdaderos pensadores se esfuerzan en salirse de esas de esa expresión gastada y repetitiva ideológica que una y otra vez parece colonizar el pensamiento y las expresiones de las distintas sociedades y también tiene que ver con lo que mencionaba con el tema que abordó Laura hace unos minutos porque el origen de la palabra cliché es un origen que viene de la imprenta viene del mundo de los libros yo no hablo francés pero entiendo que cliché es una especie de onomatopeya que vendría del participio de hacer click que es el ruido que hacen unas ciertas láminas flexibles a la hora de entrar a la máquina de la imprenta y chocar contra el papel hace una especie de click o de un ruidito que terminó siendo nuestro cliché de hecho si uno abre el diccionario de la academia va a encontrar que la palabra cliché también se dice cliché y creo que una de las primeras acepciones tiene que ver justamente con esa acepción técnica del mundo de la imprenta con todas las maravillas que tiene la imprenta pues la imprenta lo que ha hecho es repetir una y otra vez las mismas ideas las mismas discursos y en ese sentido pues la imprenta es repetitiva tiene esas ventajas de democratización del conocimiento que ya mencionó Laura importantísimas y con las que todos estamos de acuerdo pero es interesante cómo de esa tecnología viene también nuestra idea del cliché como algo repetido gastado falto de originalidad como si la tenían esos libros manuscritos en el que cada libro manuscrito era distinto cada ejemplar manuscrito era distinto al otro en cambio ahora un ejemplar del infinito en un junco es idéntico al otro eso a mí me parece fascinante y tiene que ver con la palabra perdón estereotipo nada más que también existe la técnica de la estereotipia que es una manera de imprimir y bueno pues nada más quería señalar esto porque Eduardo también quiere añadir algo es que me resulta muy curioso que yo estaba en esta semana leyendo un librín de Simón de Beauvoir que se llama el existencialismo y la sabiduría popular y en realidad es toda una argumentación de carácter racional que el tiempo de la tele no me permite exponer y también mi propia mentalidad no me permite hacerlo porque apenas lo estoy estudiando y no quiero hablar nada más a lo loco sobre la relación entre los lugares comunes los locksit lugar común y este de los refranes populares y eso al que madruga dios lo ayuda el que por fía mata venado pobres venados si no por mucho madrugar se amanece más temprano pues si pero si cambia el horario de verano etcétera etcétera es decir es un planteamiento buenísimo y lo que es muy curioso es que leyendo el libro de Iriar en el momento en que él habla de lo diferente que se refiere a lo luminoso que se refiere a las experiencias del misterio de buscar de conectarse con el propio pensamiento cita mucho ese libro y entonces para mí fue un milagro que por aquello de lo luminoso apareciera citado un libro que yo llevaba dos días leyendo de Simón de Beauvoir en este libro que adquirí el lugar común es la gran inmovilización por eso don Quijote cabalga en Rocinante y pesadamente Sancho Panza que dice sus cosas de lugares comunes tiene que ser perdón por el término que parece un poquito enriquecido por el planteamiento de don Quijote y ambos se van moviendo es decir nosotros tenemos mucha sabiduría de clichés que realmente no es sabiduría hasta que ya la metemos a la molienda de una conversación y de un diálogo perdón por mi corchetazo no no está bien solamente me gustaría recordar esa frase del poeta francés Nerval que decía algo así como que el primero que comparó a una joven mujer con una rosa fue un genio pero todos los que han seguido comparando a las jóvenes mujeres con rosas son unos idiotas más o menos eso es lo que decía Nerval voy a leer la de dichosa pregunta que es una de esas biografías enigmáticas que ha creado Pablo Bullosa a lo largo de esta temporada y que a mí me desconcertó impresionantemente creyó que sus abuelos eran sus papás y llamaba a tío a su padre un día después de asistir a su boda uno de sus invitados dio un golpe de estado fue dígamo se le murieron varios hijos incluido el que llevaba por nombre su apellido hubo protestas porque don Porfirio se negó a recibirlo cuando le practicaban la autopsia se apersonó su cuñado y secuestró el cerebro ¿Quién es el personaje de esta truculenta novela que ha creado Pablo Bullosa? Rubén Darío un hijo Darío Darío y ese cuñado fue el que a punta de pistola lo obligó a casarse el que luego se robó el cerebro de Darío ya ves cómo se ponen los cuñados ahora voy con la dichosa palabra perteneciente o relativo al norte septentrional que ya de por sí es una dichosa palabra la palabra que buscamos viene de la personificación de un viento el viento se llama boreal el viento era boreas la palabra el boreas de los ciervos presurosos eso por cierto qué gusto estar con ustedes aquí los nominados que ya nos vamos a otro programa y esperamos seguir estando con ustedes que nos están escuchando y viendo adiós chau Gracias por ver el video.